La película Mi papá dice que no se ve mal que hacéis la película. Nosotros sabemos que es pirata. Dice que todavía no salen al cine. Y dice que son muy, muy baratas. Se ve muy chafa. Obvio, es pirata. Mis papás piensan que no entendemos. Qué inocente. Tenemos a un papá pirata. Las películas piratas se ven mal. Pero tú como papá te ves mucho peor. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Las películas piratas se ven mal. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.